¡Trujillo! Mis padres tienen una zapatería ya Y yo heredé sus manos mágicas Por eso, puedo desarmar una radio con los ojos cerrados O desactivar una bomba en un tren a mil kilómetros por hora Bueno, creo que eso no Hola, mi nombre es Danita Y soy la mayor de tres hermanos Y a veces cuando juego con mis amigos La gente se queja de que suelo ser un poquito brusca La gente ya no puede aguantar unos cuantos en su pulcito Bueno, llegué a Lima desde Arequita cuando tenía 12 años Y por más de que me encanten los frutos rojos Mi postre favorito siempre va a ser el queso helado Como sea grande, quiero ser historiadora, artista Y cocinera de pollo a la brasa ¡Cante el pollo a la brasa! Así soy yo ¡Guau! Padre mía, si me hagan mi canal ¿Cuáles son sus palabras favoritas? A mí me gusta Armonía y Aurora Y a ustedes ¿Cuál es mi palabra favorita? ¡Qué buena pregunta! ¡Ay! Yo tengo algunas ¿En serio? ¿Cuáles? A mí me gustan mucho las palabras apapachar y caleidoscopio Apapachar es apretar, apachurrar muy fuerte Así Y caleidoscopio es un tubo donde se ven imágenes muy bonitas Me gusta mucho esta palabra, caleidoscopio A mí me gusta mucho la palabra inefable ¿Y qué significa? No se puede explicar con palabras ¿Y entonces cómo voy a saber qué significa? Significa eso ¿Qué? Que no se puede explicar con palabras ¿Y si no se puede explicar con palabras, cómo voy a saber qué significa? ¡Ay! Esteban, la palabra inefable significa que no se puede explicar con palabras Por ejemplo, siento algo inefable ¡Ah! Ya entendí Bueno, otra palabra que me gusta mucho es la palabra melancolía Es un poco triste, pero me gusta cómo suena ¡Ay! Es que tú también eres un nefelibata ¿Qué? ¿Qué es eso? Nefelibata significa que eres una persona soñadora O sea que no estás presente en la realidad de la Tierra ¡Ah! Sí soy Sí eres ¿Y ustedes? ¿Cuál es su palabra favorita? ¿Saben su significado? ¿Alguna vez han buscado palabras nuevas en el diccionario? Quédense aquí en Canal IP para más Este es el rap de la gastronomía peruana Tan rica como variada Entre sus montañas y sus costas Hay muchos colores, mucha historia Perú tierra bepita y gloriosa Aquí se hace comida muy sabrosa Lomo saltado, lo mejor Acompañado con papitas y arroz Un rico ceviche ¡Qué emoción! En cada bocado se siente el espector Costa, sierra y selva llena de sabor Con muchas culturas y mucha sazón Vamos, 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 hay mucho que comer Y chicha morada para nacer Entre sus montañas y sus costas Entre sus montañas y sus costas Hay muchos colores, mucha historia Perú tierra bepita y gloriosa Aquí se hace comida muy sabrosa Lomo saltado, lo mejor Acompañado con papitas y arroz Un rico ceviche ¡Qué emoción! En cada bocado se siente el espector Ceviche con cancha, pollito con papas Aquí de gallina, bien taipa Tacacho con cecina y su juane de gallina Los ricos platillos que no pueden faltar Qué rica pachamanca de cinco sabores Yo quiero que me traigan un caldo de mote Yo quiero mi chapita, por favor Caldito para el frío siempre es lo mejor Entre sus montañas y sus costas Hay muchos colores, mucha historia Perú tierra bepita y gloriosa Aquí se hace comida muy sabrosa Lomo saltado, lo mejor Acompañado con papitas y arroz Un rico ceviche ¡De qué emoción! En cada bocado se siente el espector ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes unos segundos para mí? Te quería preguntar si te está gustando este video Puedes darle like ¿Qué dices? Hola chicas y chicos de Para y Juega Hoy tendremos manualidades con Esteban Y como ustedes saben, a mí me encanta hacer origami Y he hecho estas grullas y quiero enseñarles Hacerlas para que ustedes en casa puedan tener sus propias grullas Primero necesitamos hojas de colores y nuestras manos Nada más Yo tengo acá un cuadrado de 20 por 20 aproximadamente Vamos a colocar nuestro papel sobre la mesa de trabajo Y vamos a doblar primero en cruz De esta manera Juntamos las esquinas Juntamos las esquinas Y marcamos muy bien Es muy importante que esté bien marcado Porque luego estas líneas nos van a ayudar a poder armar nuestra grulla Lo abrimos y haremos lo mismo del otro lado Juntamos las esquinas Y ahora tenemos las marcas en forma de cruz Ahora voltearemos nuestro papel y haremos lo mismo Juntamos esta esquina Y lo marcamos muy bien Lo abrimos y haremos lo mismo del otro lado Juntamos estas esquinas Y marcamos nuestro papel Listo Lo abrimos y nos ha quedado así Como una especie de asterisco Giramos el papel y vamos a unir estas dos esquinas Hacia la esquina de abajo Así Aquí Doblamos acá Y esta también hacia aquí abajo Y nos ha quedado un cuadrado mucho más pequeño Así Ahora vamos a juntar estas esquinas hacia esta parte Del medio Hay que presionar muy fuerte para que esté bien marcado nuestro papel Y esta de acá también Les va a quedar de esta forma Vamos a darle la vuelta Y hacemos lo mismo del otro lado Juntamos Y esta también Muy bien Ahora voy a doblar esta parte hacia adentro Voy a presionar Para hacer una marca Y lo mismo del otro lado Este triángulo hacia adentro Y vamos a marcar Muy bien Ahora vamos a abrirlo Y esta parte de abajo Vamos a llevarla hacia arriba Nos ayudamos con los dedos Y vamos a tener esta figura Vamos a girar Y vamos a hacer lo mismo del lado reverso Abrimos Y levantamos esta esquina Así Así nos ha quedado Muy bien Ahora vamos a abrirla Lo abrimos así Y de este lado así ¿Se entendió? Si no lo repito otra vez Teníamos la figura De esta forma De esta forma Y la vamos a abrir Así Muy bien Aquí vamos a hacer lo mismo Este lado lo vamos a juntar Hacia el medio Hacia el medio Y lo mismo Y lo mismo vamos a hacer Del lado reverso Y de este lado También Muy bien Ahora vamos a subir La parte de aquí abajo Así Y así Miren como nos ha quedado Como lo hicimos hace un rato Vamos a abrir acá Y abrir En la parte de abajo Y nos queda Esta figura Ahora Esta parte de adentro Vamos a sacarla Un poquito hacia afuera Y esta va a ser La cabeza De nuestra grulla Y vamos a hacerle Un pequeño doblez Para que tenga Un piquito Y esta parte de adentro La vamos a sacar Hacia afuera Para que sea La cola De nuestra grulla Muy bien Ahora Estas partes de aquí Vamos a bajarlas Para formar Las alas De un lado Y del otro Y listo Tenemos nuestra grulla De origami Ahora si Seguimos con más En Para y Juega Descubrimos juntos En cada canción La magia De aprender Algo más ¡Qué emoción! Es hora de irnos Vamos a jugar Vamos a aprender No nos despedimos Porque vamos a volver Vamos a jugar Vamos a soñar Hasta que nos volvamos a encontrar En cada programa Desde cualquier lugar Un mundo de conocimiento Vamos a encontrar Vamos a explorar Es hora de irnos Pero no es el final Porque en este canal Porque en este canal Siempre hay más Por explorar Vamos a jugar Vamos a aprender No nos despedimos Porque vamos a volver Vamos a jugar Vamos a cantar Hasta que nos volvamos a encontrar Vamos a jugar Vamos a aprender Vamos a aprender No nos despedimos Porque vamos a volver Vamos a jugar Vamos a soñar Hasta que nos volvamos a encontrar Desde la costa Hasta los Andes Desde el Amazonas Todos los niños Estamos listos Para más aventuras Sin parar En cada enseñanza En cada sonrisa Encontramos la esperanza Mucha diversión Aprendiendo un montón Vamos a jugar Vamos a aprender No nos despedimos Porque vamos a volver Vamos a jugar Vamos a cantar Hasta que nos volvamos a encontrar Vamos a jugar Vamos a aprender No nos despedimos Porque vamos a volver Vamos a jugar Vamos a cantar Hasta que nos volvamos a encontrar Hasta que nos volvamos a encontrar Es suficiente Estoy harto Ya no quiero ser más tu amigo Esta amistad Se ha roto en mil pedazos ¿Qué pensaste? ¿Que se lo decía Danica? No Estoy practicando Para una obra de teatro Del colegio Mejor Miremos otro video De Para y Juega Mira Puede ser este O este No, no, no No sé Los dos Quiero ver los dos No sé cuál Bueno, primero este Y después el otro Sí Ese 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 Ese